Voy a seguir alabando a Dios con una canción que Dios me ha dado en este tiempo. Voy a contaros algo que me hace mucho bien. El año pasado mis rositas la operaron de un cáncer de manga, la echaron a la quimio, a la radio, y bien, iba todo sobre ruedas. Entró la pandemia, y hace cuatro meses, le dolía mucho la espalda, se hizo un pestar, y una gramografía y le salió el cáncer de hueso, del cuarto grado de metáter, psicososio, el múltiple. Lleguemos aquí a la casa, se acostó en el tresillo con muchos dolores, porque es una enfermedad muy dolorosa. Y dije yo, vaya lo que nos espera. Sin hijos, setenta años, tú sesenta y cinco, no lamentando, sino trayendo a memoria, yo a mi rosa, nuestra situación. Sin hijos, pobre, y saltó ella como una copeta. Y dijo, no le tomes en cuenta estas palabras, tu siervo, si es tu voluntad que tú puedes hacerlo, sanarme, te daremos gloria y honra y diremos que eres un tío de milagros, pero si no es tu voluntad que me sanes, solamente te digo que estés a mi lado siempre. Y si no me quieres sanar, seguiremos diciendo que eres un tío porque antes te serviremos. y tú sigues haciendo milagros. Y dije, ay, padre, perdónamelo. No, no, si no has hecho nada. Dios permitió que lo digas para hacérmelo a los demonios, a ella y a ti, que mi hija no depende de la salud ni de la situación, mi hija depende de mí. Y es que el hombre y la mujer que dependen de Dios estropea la situación y la situación no la estropea a él. Sé un hombre de Dios y una mujer de Dios y estropea a tú la situación y que la situación no te estropea a ti. Decía yo que no es tiempo de reír, no. Ríe con el que ríe y llora con el que llorea y ahora tenemos que llorar. Aunque no hayamos perdido ningún ser creído en este tiempo. Aunque no hayamos entrado en el COVID. Pero España entera está de luto. ¿Qué pueblo? ¿Qué zona? No está de luto. Yo creo que todo el mundo está de luto y tenemos que llorar con lo que llora. Así que no te lamente llora pero andando como he dicho. Escucha esta canción que te va a hacer bien. Vayas al culto, conozcas a Dios o no vayas al culto. Porque la salvación le pertenece única y exclusivamente a Dios. ¿Quién iba a decir que aquel ladrón de la derecha a tres metros o cuatro del suelo medio muerto que apenas se le oía si lo sabemos es por la revelación de la palabra? ¿Quién va a ser salvo? Un ladrón. Pues le dijo en el último momento Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y que le dijo el Señor de cierto, de cierto, de cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que escúchalo. cuando alguien muere en Cristo vienen ángeles a buscarle el cuerpo aquí se queda pero el alma se la llevan a la presencia de Dios. hay fiesta en el cielo por un santo llegó al final de la meta y allí se encontró con sus seres queridos y con el verbo de Dios. Hay pena en la tierra cuando un familia nos deja en el cielo una gran fiesta cuando un redimido llega me colestan en el cielo aunque a mí a ti nos duela porque voy a decir algo aquí estamos de paso la verdadera vida comienza cuando aquí acaba nos espera un paraíso eso sí es verdad y nuestros seres queridos y la persona de Cristo allí no hay enfermedades no hay penas ni hospitales allí no hay cementerio porque seremos eternos tendremos un cuerpo nuevo sin dolor ni sufrimiento hay pena en la tierra cuando un familia nos deja en el cielo una gran fiesta cuando un redimido llega mejor están en el cielo aunque a nosotros nos duela como no nos va a doler un ser querido que parte claro que nos duele pero escucha hay un reframe nuestro que decimos el dinero y la familia para las ocasiones y yo he dicho anoche me vino el pensamiento y dije sí verdad el dinero y la familia para las ocasiones pero la fe y la esperanza para las ocasiones y estamos en ocasiones de echar mano de la fe y de la esperanza ¿tú quieres ver a tus seres queridos un día? ¿quieres ver a tus amigos? ¿quieres ver a tus seres queridos? te pregunto contéstame a que no te oiga yo ¿tú quieres ver a tus seres queridos? sí pues escucha ellos no pueden venir a nosotros pero nosotros nosotros sí podemos ir a ellos de la mano de Jesucristo llegaremos al destino y saldrán a recibirnos y nos dirán bienvenidos por fin la habéis conseguido y mil besos les daremos y por los siglos de los siglos nunca nos separaremos hay pena en la tierra cuando un familiar nos deja pero en el cielo una gran fiesta cuando un redimido llega mejor están en el cielo aunque a mí a ti nos duela ¿cómo no me va a doler a mí? mi hermano con 54 años una hermana con 21 mi padre que se murió cuando era pequeño yo con 39 mi madre también está en el cielo ¿cómo no me va a doler? guarda silencio yo cuando llegue arriba no hace falta que le diga no le hace falta que le diga ¿por qué padre? ¿por qué a mi mujer la enfermaste? de esta manera no hace falta que le diga ¿por qué te trajiste a mi hermano a mi hermana? cuando llegue allí que conoceremos la verdadera el verdadero conocimiento no hace falta que le diga solamente ¿sabes lo que viste de momento? vamos le besaré los pies y le diré gracias por enfermar a mi hermana seguro gracias por traerte a mi hermano a mi hermana a mi padre a mi madre gracias por traértelos aquí estamos sufriendo así que camina no te pares por favor por favor no te pares te lo ruego ¿quieres que te lo pida de los días? te lo pido de los días mira te lo voy a pedir de los días por favor por favor no dejes de remar camina hacia la meta sigue hacia adelante llorando pero andando irán andando y llorando los que lo llevan la preciosa semilla solamente van andando los que llevan la semilla los que no llevan la semilla se postran así que camina hacia el calvario camina hacia la meta no te pares por favor te lo pidió no me hagas que me enfade no me hagas que me manifieste camina arrastra arrastra pero camina hacia adelante no te pares perdona no te pares que nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva allí veremos otros seres queridos y dejaremos esta tierra de pecado y de maldad así que adelante camina santo varón y santa varona toma la mano de tus hijos de tu familia y arrastra pero camina hacia adelante y a cabo rema, rema y no dejes de remar aunque el viento sea contrario tú no dejes de remar más grande más grande el que está contigo que aquel que en contra está rema, rema y no dejes de remar aunque el viento sea contrario a buen puerto llegarán el que navega contigo es el león de la tribu de Judá ánimo, ánimo ánimo no dejes de remar no dejes de remar vamos a llevarnos bien un beso y un abrazo repartidlo para todos los que estéis viendo este vídeo la intención de mi corazón que igual ha sido pues este bien animarte así que camina camina no te pares no te pares no es tiempo de lamentaciones no es el tiempo no, no, no de lamentarse de reír tampoco es tiempo de llorar son tiempos de lágrimas tiempos de lágrimas pero eso sí llorando pero andando lo que les pasa a los cristianos y lo que les está pasando esta pandemia y sus consecuencias les pasa también a los que no tienen a Cristo ellos lloran pero están postrados no caminan pero nosotros también lloramos pero caminamos llenos de esperanza lloran dice la Biblia andando y llorando los que llevan las preciosas semillas más volverán con goto trayendo sus habillas los tiempos de reino es tiempo de llorar pero no es tiempo de lamentarse y por qué y por qué lo que no entiendes aquí si lo entiendes arriba y le vas a dar las gracias había un programa hace tiempo que se llamaba no te rías que es peor Dios me ha hablado hace un poquito hace un poquito este pensamiento es recién sacado del horno no te rías que es peor este hombre o esta mujer este señor o esta señora se tenía que poner en un butacón y salía un payaso uno que contaba chistes tenía que hacerle reír no reía a veces se le saltaban las lágrimas pero no reía era un jovato había otros que caían y se reían a la primera y perdían pero había machotes y machotas que no se reían se le caían las lágrimas pero no se reían porque perdían en este tiempo en este tiempo pondría yo a un concurso no te lamentes que es peor hay un tonto que Jehová Dios le reprenda un virus una situación un COVID que va a tratar por mínima de que nos lamentemos no nos lamentemos y no se le hagan con las ruidas no se le van a llorar como he dicho pero no nos lamentemos él quiere para que perdamos porque en los momentos que nos lamentemos se va a gozar y vamos a perder así que no te lamentes llora si es necesario derrama tu alma delante pero camina no te pares no te lamentes dice la Biblia lamentaciones 3337 lo puede leer quién dirá que sucedió algo que el Señor romandó caso de la boca del altísimo no salen lo bueno y lo malo en qué se lamentará el hombre viviente en qué lamentes en su pecado a veces nos lamentamos por lo que no debemos lamentarnos yo no me lamento por la enfermedad de mi rosita y por la pandemia ni por la escasez ¿sabes cómo me lamentaría? si pecar el enemigo en las circunstancias quiere que que me lamente y pierda el concurso voy a llorar voy a ir a rastra pero no voy a lamentarme irán andando irán llorando con los que llaman la preciosa semilla me traen con gozo con rigocijo con rigocijo trayendo sus cabillas irán andando irán llorando con los que llaman la preciosa semilla me traen con gozo con rigocijo trayendo sus cabillas llora llora si tienes que llorar pero no te lamentes camina no dejes de remar que las circunstancias que las circunstancias no te impidan de remar aunque el viento sea contrario tú no dejes ni pares de remar más grande el que está contigo que aquel que en contra está aprende a vivir la situación cualquiera que sea como dijo el apóstol Pablo y yo he aprendido a vivir y a contentarme cualquiera que sea mi situación sea un hombre de Dios sea una mujer de Dios y camina irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla las volverán con gozo trayendo sus cabillas que la paz de Dios por viernes vuestro corazón adelante adelante no parís de remar te prohíbo interminantemente que dejes de remar lo digo yo y se acabó vamos a llevarlo bien sigue remando adelante varón y varón adelante ísimo